...basada en el marco de acción de los programas de equidad en salud, recientemente desarrollada por el Instituto NIL. De hecho, fue publicada en enero del 2019, que incluye unos elementos interesantes para analizar equidad en las políticas públicas del sector de salud. La inclusión de las recomendaciones de la Comisión de la OPS sobre equidad y desigualdad de salud en las Américas también fueron contempladas, y diversas discusiones con el equipo de ANA en la OPS, con Adria y otros expertos de la Universidad Johns Hopkins nos permitieron validar, limpiar, un poco reducir una rúbrica que inicialmente era mucho más larga. La validación constó de varios pasos, testeamos las rúbricas iniciales en algunos países, vimos cómo se comportaba y gracias a las discusiones continuas con el equipo de OPS y los expertos de Johns Hopkins, pudimos acortar y materializar una rúbrica práctica que pudiera evaluar los planes de salud de la región. La rúbrica final incluye 10 categorías, que les voy a presentar a continuación, y 38 preguntas que desarrollan estas categorías con una codificación binaria, es decir, las preguntas podían responderse únicamente con sí o no, indicando si un factor particular contenido en una pregunta estaba incluido dentro del plan. De nuevo, este es un análisis textual de los documentos. Esta fotografía que ustedes ven abajo es una imagen de cómo lucía la rúbrica para nosotros una vez evaluamos las preguntas con respecto de los contenidos de los planes para cada país. Esta es una parte pequeña, obviamente la rúbrica tenía 10 elementos, pero este les puede dar una imagen y un sentido a lo que estábamos viendo a la hora de evaluar. Así que, como lo mencioné, el objetivo era mostrar cómo se incorpora el concepto de equidad en las políticas de salud. Pero somos conscientes que los temas que abordamos pueden no incluir todas esas acciones requeridas para la equidad. Hay cosas que se dejaron por fuera, que fueron difíciles de abordar con preguntas de sí o no, pero esperamos que este esfuerzo refleje la mayoría de esos elementos que pueden mostrarnos la inclusión de la equidad en estos planes de salud. Este estudio también proporciona una incursión inicial en este análisis y codificación de las políticas. Pero estamos seguros que una aplicación adicional de la rúbrica que desarrollamos, combinada con análisis profundos y específicos, pueden generar resultados interesantes e incluso ajustes a la rúbrica inicial y a la manera como estamos abordando los planes. Lo que me lleva a explicar un poco las limitaciones de este estudio antes de presentarles los resultados. De primer lado, una rúbrica con preguntas del tipo sí o no es incapaz de recoger, como lo mencionó Ana al inicio, los contextos políticos, las discusiones previas que precedieron a la firma y a la publicación de estos programas. La rúbrica, digamos, estandariza los planes con respecto de unos elementos muy particulares y es incapaz de absorber esos contextos que son finalmente fundamentales a la hora de analizar las políticas de salud. Como menciono, no estamos incluyendo todos los elementos que pueden analizarse a la hora de pensar en equidad, pero incluimos un muy buen número. Hay un tema interesante también y es que trazamos una línea sobre lo que creíamos que era sí o no como respuesta a una pregunta particular de la rúbrica, pero puede que esta línea sea trazada de forma diferente por otros expertos. Así que consideramos que un paso futuro puede ser la generación de un libro de código que genere y que muestre, represente, un consenso sobre qué significa incluir o no un elemento de la rúbrica. Otro tema con esta forma de medir, digamos, práctica, validada, fácilmente de usar, es que, sin embargo, no puede capturar lo que entiende un país o la diversidad de los tipos de planes que encontramos. Hay unos planes altamente retóricos que más bien incluyen objetivos, principios, alineamientos generales versus otros planes muy específicos que detallan de manera granular los programas y las estrategias. De nuevo, la rúbrica finalmente estandariza unos planes que muestran una diversidad mucho mayor. Bueno, y finalmente, como ven en la diapositiva, no pudimos incluir a Canadá, los Estados Unidos y Cuba porque estos países no tienen unos planes comparables a los del resto. Teníamos un candidato cercano en el caso de Canadá, que era la ley de salud pública, pero dado que está estrechamente relacionado con el aseguramiento de salud, es decir, con el seguro de salud, pensamos que no nos iba a arrojar un análisis completo y una visión, el panorama integral de la política de salud de Canadá. Así que estos países están por fuera de estos 32 que finalmente analizamos. Y bueno, esta es la rúbrica que utilizamos. Estas son las 10 dimensiones que se incluyeron en la metodología de medición. También incluimos el análisis a la misión y a la visión de los planes, el tema tan importante de los determinantes sociales y ambientales de la salud, acciones multisectoriales, es decir, inclusión de otros sectores distintos a la salud en la respuesta a la equidad, procesos participativos, la salud universal, cobertura universal de la salud, la inclusión de poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad, por supuesto el análisis de contextos, de datos desagregados y de objetivos, monitoreo, rendición de cuentas, que es un tema muy interesante, lo vamos a ver más adelante, y la capacidad de responder a inequidades en la salud. Esta imagen que ven aquí es simplemente la suma de todos los puntajes finales de los países en cada una de las dimensiones. No agregamos datos finales, cada una es una dimensión que merece un análisis particular y de nuevo, como lo mencionó Ana, la idea no era generar juicios normativos sobre qué debería o no debería hacer, sino ver cuál es el estado de estos planes y qué contienen y qué no contienen y empezar a generar conclusiones con respecto a esta información. Así que ahora damos paso al análisis, voy a tratar de que sea lo más sustento posible, de los elementos y los resultados que tuvimos tras el análisis. Uno de los temas particulares que evaluamos fue ver si los planes incluían en la misión y en la visión el elemento de la equidad. Tratamos de ser lo más flexibles posibles, porque no hay una única manera de hacer un plan de salud, así que además de ver la misión y visión, a veces ahondábamos en los objetivos o en las introducciones y preámbulos para buscar ahí elementos de la equidad. Y gratamente encontramos que 30 de los 32 países revisados incluyen equidad en salud como parte de su misión. Un ejemplo clave es la Estrategia Nacional para el Cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de Chile, que va de hecho hasta este año, el 2020, incluye dentro de los objetivos estratégicos un quinto objetivo que habla específicamente de la reducción de las inequidades. También vimos, como ven en la imagen, que 29 de esos 32 países analizados incorporan medidas para mejorar los determinantes de la salud. Aquí el Plan Nacional de Barbados es un ejemplo muy bueno, incluye recomendaciones y planes concretos en temas como alimentación, nutrición, acceso a agua, saneamiento, así que es un ejemplo que vale la pena mirar. Bélice es uno de esos pocos países cuyo plan de salud recibió un no para esta pregunta. Su plan de salud, si bien reconoce la existencia y la importancia de analizar los determinantes sociales de la salud, no incorpora una medida para abordarlos. Y en contraste con estos resultados positivos que acabo de mencionar, ningún país tenía modelos de financiamiento que incentivarán el abordaje de los determinantes sociales. Y lo vemos aquí, solo 3 de 29 lo hacen. Poco más de la mitad de los planes que analizamos incluyen medidas para responder al cambio climático. En este caso, la política del sector de salud de Santa Lucía nos da un ejemplo interesante. Establece estrategias no solo de adaptación, sino de resiliencia para enfrentar el cambio climático. Y mientras tanto, a pesar de que el sector privado desempeña un papel cada vez mayor en la prestación de los servicios de salud, solo 11 de 32 abordaron equidad en el sector privado. Así que ese es un tema también interesante que al final recomendamos merece un estudio adicional. Otro tema que el estudio abordó fue la participación, que es fundamental a la hora de evaluar equidad. Y si bien un número importante de los planes de país analizados, como vemos, 20 de 32, describen un proceso para desarrollar el plan que incluye participación pública, también incluyen sociedad civil o incluso ambos, muy pocos planes hicieron referencia al alcance de las poblaciones que viven bajo alguna vulnerabilidad. Poco menos de la mitad hizo referencia a la participación del sector no sanitario. Así que hay una variación interesante a la hora de entender cómo los países abordan la participación dentro de sus planes nacionales de salud. La Estrategia Nacional de Chile es uno de esos pocos planes que se refieren a la divulgación o a la inclusión de poblaciones vulnerables identificadas. Así que es uno de esos tres planes que vemos en el gráfico que corresponden a un sí para esta pregunta. Creo que me salte una, ahora sí. Y ahondando un poco más sobre participación, de manera positiva vemos que la mayoría de los planes nacionales reconocen la importancia de la participación. Es decir, 28 de los 32 países analizados consideran que es importante incluir la participación pública o la sociedad civil no solo en el diseño sino en la planeación de los planes nacionales. Y aquí la Política Nacional de Salud de Paraguay que es la Política Nacional de Salud a 2015-2030 es ejemplar porque Paraguay incluye la participación social como parte de los principios del plan lo que permea el contenido de ese documento casi que de manera completa. Sin embargo, hubo pocas referencias a esfuerzos mucho más organizados y por supuesto financiados. Brasil es uno de esos cinco de los 32 países que ven ustedes ahí en la gráfica. Incluye acciones concretas para apoyar el funcionamiento de mecanismos. Por ejemplo, estructuras descentralizadas de defensoría del pueblo. Otro tema interesante de Brasil es que incluye políticas para alentar la evaluación de los servicios por parte de los propios usuarios que es una manera de incluir a la población civil. Y finalmente difunde información sobre el derecho a la salud y de cómo ejercer ese derecho en particular. Eso es un buen ejemplo. El plan de salud de Guyana también vale la pena mencionarlo aquí. Incluye tanto un programa para involucrar a las organizaciones de sociedad civil como también mecanismos de subvenciones para financiar la participación de esas organizaciones efectivamente en la planeación y en el diseño de los planes nacionales de salud. Así que esos son dos ejemplos que vale la pena resaltar. Seguido de esto, analizamos la equidad de la salud universal y encontramos que 23 de los planes incluyen un objetivo para proporcionar cobertura de salud universal. 10 de los 32 países incluyeron acciones para aumentar el número de trabajadores en la salud en comunidades de situación de vulnerabilidad. Y 14 incluyeron intervenciones para aumentar el acceso de los servicios de la salud a las personas en situación de pobreza u otras vulnerabilidades. 13 países de los 32 incluyeron intervenciones para aumentar la distribución equitativa del financiamiento de salud. Y aquí Colombia con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 especifica objetivos generales con respecto a la distribución equitativa del financiamiento y representa un buen ejemplo para analizar. Otro tema interesante para ver dentro de esta misma dimensión de la rúbrica que utilizamos para hacer el análisis del estudio es categorías como la accesibilidad física, por parte de personas que viven con alguna discapacidad, la inclusión de poblaciones poco representadas dentro de la fuerza laboral de la salud. Y vemos que si bien 11 de 32 países incorporan al menos una de esas estrategias para abordar la discriminación en el sector, al otro lado del espectro vemos que por ejemplo solo dos países de los 32 abordan las barreras lingüísticas a pesar de que existe una diversidad de lenguajes nativos y originarios en países de América Latina mucho mayores a estos dos países que fueron, si no mal recuerdo, Guyana y Colombia. Y vemos que ningún país incluye acciones para involucrar a personas de poblaciones poco representadas dentro de la fuerza laboral del sector de salud que es una manera clave de generar inclusión y que ha sido recomendada por Pajo también. Analizamos información en la salud, no solo alfabetización sino también lenguaje como lo menciono y el acceso a medicamentos y tecnologías médicas. Así que este gráfico sumariza un poco los resultados que obtuvimos en cada uno de estos escaños del indicador. Y hay un tema usualmente ignorado que nos pareció realmente importante que es la inclusión y la mención y la identificación de las poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad. Como mencioné anteriormente, 11 de esos 32 países que analizamos, bueno, de los planes de esos países que analizamos, mencionan al menos una estrategia para reducir o para enfrentar la discriminación en el sector. Sin embargo, hay una variación enorme en cuáles son el tipo de poblaciones que se identifican como vulnerables. Las más comunes son personas que viven en condición de pobreza, personas en situación de vulnerabilidad que cada país define de manera contextual y personas que viven con discapacidad. Menos comunes es la mención de los pueblos indígenas y afrodescendientes a pesar de que hay países con poblaciones indígenas que no mencionaron esas poblaciones dentro de sus planes. Un ejemplo de esto fue el Plan Nacional de Salud de Perú y menos comunes fueron la población romaní, los migrantes y la población LGBT. Si bien hicimos el ejercicio y esta es una aclaración que hay que hacer de analizar cada uno de los planes y contabilizar cuáles incluían o no esta mención o esta identificación de poblaciones en sus planes, el resultado final de esta contabilidad no lo incluimos en la rúbrica final porque la identificación de las poblaciones vulnerables en cada país es distinta y no se puede estandarizar. Así que si bien estamos incluyendo este análisis en general de cuántos incluyen, el número final no hace parte del puntaje por país. Otro tema interesante que analizamos fue la data y el monitoreo o revisión y vimos que más de la mitad, 19 de 32 países incluyen datos respecto de las inequidades en salud. Una descripción del nivel de ingresos, de género, edad, raza, etnia. Usualmente esta información se encuentra en los contextos que hacen en los planes con respecto al sector de salud y se hace de manera muy diversa. Pero encontramos que un buen número lo hace. Solo 13 de 32 tienen objetivos con plazo determinado para reducir desigualdades, lo que hace interesante la revisión. La mayoría si bien incorporan procesos para monitorear y evaluar, tan solo 10 de esos 27 incluyen un rol del público de la sociedad civil en ese proceso de monitoreo. Es muy interesante ver cómo los planes involucran a la población civil, a la sociedad civil, al público en general o es más común que los incluyan durante la planeación y el diseño pero menos común en el monitoreo y en la revisión. Surinam ofrece un ejemplo, su plan de salud incluye monitoreo como objetivo del plan en sí mismo pero también crea dos comités de monitoreo e implementación. Este es un buen ejemplo para analizar. Y otro tema fundamental un poco ya para terminar la explicación de estos resultados es la rendición de cuentas y el establecimiento de la responsabilidad con respecto a los objetivos que se establecieron en los planes de desarrollo de salud. Y en general los planes de salud de la región son muy pocos abordan estos mecanismos de accountability y rendición de cuentas o establecimiento de responsabilidad digamos hay formas muy diversas de llamarlos vinculados al derecho de la salud. Solo en dos ocasiones en dos países encontramos que habían mecanismos para informar violaciones de derecho a la salud y mecanismos para investigar reducir el fraude y la corrupción. Así que es un tema menos mencionado pero igualmente interesante de analizar hay muchas razones que podríamos encontrar para estos números sin embargo la rúbrica es incapaz de absorber las razones las causales por las cuales encontramos números tan bajos en este tema en particular. Bueno otro análisis interesante que hicimos por el cual recibimos un apoyo interesante por parte de la oficina de equidad género inclusión cultural de la OPS fue el análisis de las estrategias nacionales de desarrollo lo que queríamos ver era esa conversación que existe desde las estrategias nacionales con el plan sectorial de la salud y a pesar de que usamos una rúbrica mucho más reducida no podíamos extendernos tanto tenía solo seis preguntas y dos prioridades tuvimos hallazgos interesantes el primero fue una completa ausencia de la mención de salud en todas las políticas que ha sido un tema que se ha llevado en los últimos años a la región y también la ausencia de evaluaciones de impacto en la salud que no se menciona en las estrategias nacionales cerca de la mitad de los planes incluyeron indicadores específicos con plazos determinados relacionados a la salud y la mitad o aproximadamente la mitad de esos mismos países incluyeron objetivos relacionados con la equidad en salud así que es interesante ver que desde las estrategias nacionales ya se ha pensado en estos temas varios países o varias estrategias nacionales de desarrollo incluyeron objetivos relacionados con la equidad en salud que no estaban en las secciones de salud de sus estrategias sectoriales y es muy interesante ver hay muchas razones en algunos casos las fechas de los diseños de ambos planes son distintos entonces digamos que ahí se pueden encontrar brechas y finalmente no hay un patrón claro con respecto a la naturaleza de los objetivos de equidad en salud basado en poblaciones hay planes que se basan en la dicotomía rural-urbano otros se centran en poblaciones específicas otros buscan o se centran en poblaciones de bajos ingresos así que no hay un patrón único pero vale la pena analizar los contextos de cada plan nacional de desarrollo para ver esas diferencias y para cerrar la presentación voy a hablar un poco de las recomendaciones que hace este estudio habiendo mencionado las limitaciones a las que nos encontramos o nos enfrentamos a la hora de desarrollar este análisis vemos que hay una importancia de estudiar áreas claves con respecto a la equidad en primer lugar estrategias financieras para fortalecer acciones que apoyen los determinantes sociales de la salud o que desarrollen los determinantes sociales de la salud el tema de participación de poblaciones de situación de vulnerabilidad lo encontramos clave para análisis futuros estrategias específicas para abordar poblaciones particulares o para abordar equidad hacia la salud universal y finalmente y no menos importante el establecimiento de responsabilidades rendición de cuentas incluido no solamente objetivos en salud sino también los mecanismos propios de ese monitoreo y de esa responsabilidad también consideramos que es necesario en el futuro evaluar cómo las políticas afectan la equidad en salud y cuáles son esos factores que ayudan a que la política sea efectiva es decir es un análisis más de implementación cosa que no se ha podido hacer en este estudio y es necesario ampliar en análisis primero cuál es digamos la relación entre políticas leyes y regulaciones y cómo es cómo funcionan en la práctica estas políticas cuál es su cuál es su impacto y cómo se implementa finalmente expandir la forma en que los planes abordan la equidad y para esto de nuevo hago la cuña sobre la implementación de los marcos de acción de los programas de equidad en la salud que recientemente ha desarrollado el ONIL y que incluye unos elementos interesantes para analizar la equidad y para trabajar equidad dentro de los procesos de elaboración de las políticas públicas en el sector y considerar comparaciones porque no empezar a hablar de buenas prácticas en el área de políticas públicas en salud y traerlo digamos venderlo un poco para ampliar el análisis sobre qué puede llegar a funcionar y qué no creo que con esto termino mi presentación y espero que les haya parecido interesante estoy abierta a contestar cualquier pregunta que haya surgido tras estos slides y bueno Adria y Ana muchas gracias por la oportunidad Al contrario Laura muchísimas gracias a ti esta fue una excelente presentación visión de todo lo que se ha podido analizar hasta ahora como tú dijiste hay mucho más que hacer pero es una excelente entrada y creo que nos dio una visión de como dije al principio de los compromisos que están haciendo los países por lo menos de forma un poco más específico que nada más equidad y salud en ver qué quiere decir en las políticas antes que se me olvida que quisiera mencionar que los resultados de este estudio están van a estar publicados en un artículo de una edición especial de la revista Panamericana de Salud Pública sobre equidad que estamos también haciendo con el apoyo del Robert Wood Johnson y que este va a ser publicado ojalá ahí por septiembre así que tienen la oportunidad de saber más en este momento también además de un reporte que vamos a estar haciendo y mencionando nuestro financiador para esta actividad quisiera entonces ahora pasar la palabra al doctor Plao que estamos muy agradecidos que nos está acompañando que nos dé un comentario sobre lo que hemos escuchado hoy y sobre y de forma más general sobre equidad y salud en las Américas Alonso Gracias Ana Bueno esa fue una excelente presentación mis braves comentarios reflexionarán sobre lo difícil que es medir la equidad y particularmente la equidad en salud definimos la equidad en salud en la fundación Robert Wood Johnson como una oportunidad justa y apropiada para lograr la mejor salud y bienestar posible esto implica eliminar cualquier factor que restrinja la equidad en salud la pobreza el racismo la inequidad de género u otras condiciones que marginan a segmentos de la población nos resulta difícil medir o indexar la equidad en salud en un solo país y el informe que acabamos de presentar anilaza la mayoría de los países de toda América Latina este es un estudio importante y un punto de partida sólido para el trabajo futuro si bien la metodología utilizada fue reguosa esta limitada a dos formas importantes primero hay límites a la codificación binaria de elementos de equidad bastante complejos representados en los planes nacionales de salud ya publicados en segundo lugar aún más importante el de los planes de salud revisados que se centran principalmente en los servicios de atención médica los seguros y los sistemas nacionalizados de prestación de atención médica y no en los determinantes más amplios sociales y económicos de la salud el primer problema de autores lo reconocen en su recomendación los documentos de planificación de la salud de arriba a abajo de la nación no suelen involucrar a la población marginada en el desarrollo del plan además la simple codificación menciona cuestiones tan complejas como los determinantes sociales de la salud o la capacidad de responder a las inecuidades en salud apenas rosa la superficie de cómo la intención política se convierte en práctica y acción para lograr la ecuidad en salud los planes se convierten en acciones cuando se vinculan a una participación comunitaria profunda especialmente a las poblaciones marginadas un enfoque de estudio de caso profundizaría en los países y aclararía particularmente cómo el sector no sanitario está involucrado o no es la mejor de determinantes sociales como viviendas asequibles y de calidad o exceso a alimentos o a un salario digno la gran mayoría de los determinantes sociales de salud no están controlados por el sector de la salud el segundo problema es que los planes se centran en gran medida a la atención de la salud y no en el conjunto multisectoral de estas fuerzas de marginación que tiene un impacto tarío en la salud y el bienestar de la población marginada y determine en gran medida sus oportunidades para una salud y bienestar óptimos las estadísticas tradicionales de atención de la salud no miden las manifestaciones estructurales de racismo y la discriminación que establecen en contexto causo de la iniquidad en la salud barrios segregados desinvestieron en escuelas en barrios empobrecidos y áreas rurales que limitan las oportunidades educativas el acceso restringido al capital y los empleos con salarios dignos en las comunidades marginadas creen pobreza y desesperación persistentes y bien estén enormes reservas de resiliencia comentaria e individual frente al persistente racismo estructural y la discriminación las condiciones de vida creen oportunidades injustas para la equidad en los resultados de bienestar y a lo largo de la vida el lente del racismo y la discriminación endémica atribuye estos resultados a un fracaso moral individual o en una construcción o pero malamente benignia de mala suerte en el fondo una narrativa desluminazante que permite ignorar en un extremo actos explícitos continuos de violencia y de odios en el otro extremo las políticas y prácticas reconocen explícitamente el racismo y la discriminación endémica o por defecto los están perpetuándolos en los resultados de resultados de salud desiguales que siguen en la salud pública con demasiada frecuencia reconocemos el impacto del racismo y la discriminación sin condensación a nivel de las desperacidades en la esperanza de la vida y los determinantes sociales versus los determinantes estructurales de salud nos enfocamos en poblaciones vulnerables sin una exploración funduda de las condiciones estructurales que causan esa vulnerabilidad este estudio en las recomendaciones del Instituto O'Neill son una contribución importante al enfoque de la OPS en mejorar la ecuidad y salud y terciar gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por todo lo que se ha comentado que creo que es sumamente importante para nuestra reflexión hoy en adelante muchos puntos de que se ha comentado que si es un buen comienzo pero hay mucho más que hacer en base de este estudio mucho más para analizar de forma más profunda el tema de participación que se mencionó es un tema muy clave que tendríamos que estar analizando mucho más a profundidad como se ha comentado y el tema obviamente lo de la discriminación la desigualdad estructural todo lo que va atrás y creo que está un poco solamente mencionado como una puerta de entrada por decir que no hay mucha mención en términos de las políticas de discriminación y que tenemos que seguir trabajando desde este punto de vista como saben la OPS tiene un enfoque muy especial dentro de la OMS en etnicidad en abordar la discriminación tanto desde el abordaje de derechos humanos como del abordaje de etnicidad y salud y interculturalidad que también enfoca mucho en la participación así que de nuevo muchísimas gracias no solamente por las palabras pero también por todo el apoyo que se ha dado la fundación y esperamos seguir trabajando tomando muy en cuenta los consejos que y los puntos de vista que se ha dado hoy así que muchísimas gracias y muchísimas gracias también por el esfuerzo en el español que fue fantástico así que esta es mi primera charla profesional en español lo sabemos pero excelente muy bien gracias ahora voy a pasar la palabra a Arria se está vigilando creo que no había muchas preguntas en el chat o comentarios en el chat pero si quisiera también levantar la mano también se puede creo pero por esta parte paso a Arria que va a monitorear un poco a preguntar si hay personas que quisieran comentar o preguntar Arria no te escuchamos ok ahora sí ya tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas si quieren poner preguntas en el chat está bien o si quieren levantar la mano que puede hacer en el link de participantes y de ahí levantar mano y voy a hacer lo mejor que puedo para escoger la gente en orden de pregunta ve veo una pregunta saliendo en el chat arria creo que hay una pregunta de Oscar que tal vez yo puedo comentar si quieres leerlo Ana puedes pero si para mientras está preguntando Oscar hablando de participación cuál ha sido el nivel de participación de los países en este estudio si los consultó en este momento no los hemos consultado porque estamos nada más manejando documentos públicos no hicimos ninguna análisis de documentos que iban más allá que eso en términos de que una hacer una asunción de otros documentos que no están en la vista pública o no están publicados obviamente para otros estudios más profundos o para analizar mucho más las cosas que ya hemos comentado que se necesita hacer más análisis obviamente tendríamos que estar haciéndolo mucho más conjunto porque es más cualitativo en el sentido y yendo más allá de lo que está publicado pero no sé si Laura quisiera comentar más en este sentido también no Ana yo creo que has sido bastante comprensiva en tu respuesta la idea de este estudio era analizar además preguntarle al texto y es una de las razones por la cual la rúbrica resultó siendo tan práctica y fue diseñada de manera que fuera de que se pudiera responder solo con respuestas de tipo sí o no lo que nos permitía centrarnos de manera textual en el documento y evaluar qué están escritos en esos planes nacionales de salud pero de hecho una de las recomendaciones es analizar esa dinámica que hay entre leyes políticas planes ver que otros documentos pueden estar forjando las actividades relacionadas a equidad en el sector de salud que no están públicas o que simplemente no se consideran tan visibles como lo es un plan sectorial ok gracias ahora tenemos una pregunta de la doctora susan ceruya buenos días buenos días a todas a todos creo que me escuchan nadie me contestó pero creo que sí 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 muchas gracias Ana muchas gracias por la discusión me parece muy interesante porque veo que nosotros tenemos muchas posibilidades a los dos conferencistas los dados todo espero que se quede disponible y el último que habló tanto de salud sexual eje productiva nosotros tenemos algunos números por ejemplo de acceso a contracepción en los países recién lo publicamos con Rodolfo Gómez que es el asesor de salud sexual eje productiva y entonces me encantaría saber qué tipo de recorte de selección de clúster podríamos hacer más volcado para eso de salud sexual eje productiva qué variables incluiríamos y capaz que con eso podemos armar alguna otra aproximación más interesante en esa discusión muchas gracias como esta es una pregunta específica alguien quiere tomar alguien quiere responder esa pregunta Laura yo podría responder desde el estudio digamos los temas de salud sexual y reproductiva no están incluidos en el estudio y creo que es uno de esos temas que podría incluirse a futuro cuando se hagan análisis mucho más profundos no tengo ahora en la cabeza qué tipo de indicadores podríamos usar pero creo que es un tema que vale la pena analizar y que merece una atención especial sobre todo si estamos hablando de equidad yo me olvidé de mencionar pero Costa Rica tiene un muy buen ejemplo en estrategias para generar equidad de género y disminuir la discriminación o enfrentar la discriminación a la población LGBT desde el sector de salud y creo que incluye unos indicadores interesantes que podrían utilizarse como base para pensar en temas más amplios o incluso más específicos como la salud sexual y reproductiva creo que si bien no lo mencionamos en el estudio hay algunos elementos que se pueden usar para empezar a construir indicadores más robustos no sabría si desde la OPS ya se han hecho estudios sobre este tema o si han desarrollado indicadores particulares sobre este tema en concreto pero es muy buena pregunta muchas gracias yo solo quisiera agregar que analicemos mucho de lo de los elementos de varias diferentes áreas incluido entre ellos género como bien había comentado Laura al principio el rubro al principio era mucho más grande y quisiéramos reducir y se perdimos y sabemos que es un punto de entrada de 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 si que es un punto de entrada aquí y de el muy bienvenida para 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 Andrea te estamos escuchando no es que tu internet se está cayendo oh perdón bueno entonces me tengo que callar más pero Pero, Susana, ¿podemos hablar más para profundizar más y estar dejándolo más en diferentes áreas? Hay muchas áreas en donde se puede también desarrollar más, no solo género como etnicidad, como otros temas como determinantes sociales que necesitan. Bien, este fue nada más un primer punto de entrada para ver en cuál papel en público está por lo menos mencionado para darnos este punto de entrada. Perfecto, Ana, lo haremos. Sí. Tenemos un comentario en el chat que quiero compartir y luego, Oscar, ¿podríamos pasar a alguien que no ha tenido una pregunta o la tuya es muy importante? Ya, me dirás después de leer esta información. Doctora Oriel Solar nos dice que es importante señalar que el concepto de salud en todas las políticas no es la forma habitual de trabajar en la región, sino como intersectorialidad para la equidad. Y eso sí está presente en varios países en sus planes sectoriales. Entonces, es una consideración que tal vez hacia el futuro, cuando estamos estudiando ese tema, debemos tomar en cuenta. Entre las preguntas. Primero tenía a Oscar, no sé si Oscar quiere ceder para que alguien más tenga su pregunta en los últimos cinco minutos. Por lo visto, lo que quieres es que ceda, yo encantado de ceder. Ok, gracias. Ok. La próxima que tengo es la doctora Ivy Talavera. Sí, buenos días a todos. Gracias por el espacio muy interesante y más que hacer preguntas, es realmente ratificar lo que estamos varios escribiendo en el chat, que es interesante que se haga también, digamos, el seguimiento con los países, porque cada uno de los países hemos avanzado en este tema, porque cada uno tiene sus principios dentro de sus planes nacionales. Y Oscar es testigo de todo el avance que en el caso de Colombia se ha tenido en este particular. Justamente, el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, que data hasta el 22, es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y contempla una visión de desarrollo basada en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Y tiene rutas muy claras, muy claras de acción e implementación a partir de estos transversales y toma todos los elementos y argumentos mundiales y regionales y los pactos que se han hecho a nivel del tema, sobre todo para hacer seguimiento a las metas nacionales para el cumplimiento de los 17 ODS, y que es un claro compromiso. Entonces, yo creería que las experiencias de los países y los avances que han tenido son insumos grandiosos que nos pueden permitir aportar a lo que ustedes están haciendo, pero también sobre las variables que ustedes presentaron, que nos pareció muy pertinente, podemos realmente hacer ese march y poder identificar realmente cuál es el logro hacia la equidad y para no dejar nada detrás. Entonces, yo creo que si hay que potencializar estas evidencias, se pueden retomar las experiencias que los países ya estamos teniendo, y hablo particularmente con Colombia, pero sé que muchos países de la región también lo han reconocido como una urgencia y una prioridad en sus planes nacionales de desarrollo. Cambio. Gracias por compartir esta interesante evidencia. Gracias por ese comentario. Gracias por ver el video. Gracias, Aria. Es un desafío enorme terminar, porque yo veo muchos comentarios de interés. Quisiera enfatizar, yo sé que hay muchas preguntas sobre qué se puede decir de este estudio, qué no se puede decir con este estudio. Estamos muy conscientes de eso. Desde el principio, lo que queremos señalar es que este es el primer punto de entrada. Es realmente documentar, es realmente documentar, analizar lo que está publicado como compromiso, como dije al principio. En términos de lo que falta hasta los planes sectoriales, ver qué se está haciendo en realidad de forma más profunda. Y cómo vamos a seguir trabajando en realidad de esto. Esto hay mucho. Y esperamos. Y esperamos poder hacerlo, esperamos poder trabajar con los países, que es el plan para el próximo paso y más profundo. Vi que había una pregunta también de que cuáles son las participaciones que debemos tener. Cuáles son las ideas en términos de cómo podemos medir el impacto de estos programas y estos planes y políticas. Y esto es algo muy fundamental. Yo sé que Oscar está diciendo que necesitamos acción. De acuerdo. Lo que necesita para eso es sabemos en qué momentos. Oscar sabe muy bien de que hemos tenido mucha discusión en cómo se ve la acción. Y esta acción queremos ser muy concretos en qué significa. Y de una forma necesita uno ver en dónde están los compromisos ahora, cómo se están implementando y cómo están teniendo un impacto. Y para eso nos va a hacer un impacto. Y para eso nos va a guiar mucho más hasta acción que está mucho más basado en evidencia. Así que vamos a seguir trabajando. Vamos a estar involucrando a muchos que están aquí conectados para desarrollarlo más, para ir avanzando. Entonces, quisiera agradecer a todos. Quisiera agradecer a todos. Quisiera agradecer a todos. Quisiera agradecer a Anil, a Laura, sobre todo, y al equipo de, bueno, a Robert Wood Johnson Foundation, quien ha sido tan clave en la política. Gracias. Gracias, Ana. Y gracias a ustedes por asistir al evento de esta mañana. Que tengan buen día. Gracias.